En Salina Cruz, desde el pasado lunes, pescadores ribereños de la Ensenada La Ventosa han visto mermada su actividad pesquera con motivo del fenómeno conocido como Mar de Fondo, el cual limitó la captura de especies marinas en esa localidad de pescadores. A casi una semana de haber iniciado el fenómeno marino que ha afectado las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que se registran sobre todo en los meses de mayo a noviembre en el litoral del Océano Pacífico, los pescadores de la Agencia Municipal de la Ensenada La Ventosa resintieron los efectos en la modesta economía principalmente porque se paralizó la captura de especies marinas. Una mujer, quien era agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, perdió la vida mientras que el copiloto resultó lesionado derivado de un accidente cuando circulaban por la supercarretera Cuacnopal, Oaxaca, a la altura del kilómetro 152 más 900 en el tramo Coixtlahuaca-Asunción-Nochistlán. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca desarrollaron un paro laboral de 24 horas, mismo que dejó sin clases a mil alumnos en Oaxaca de León. La delegada sindical administrativa del Sudcovao en Oaxaca, María Pilar Méndez Contreras, dijo que el paro de actividades que realizaron fue con la finalidad de exigir al Gobierno del Estado que se instale una mesa de diálogo y se atiendan sus demandas.